Amor No haya la contra Contraseña al wifi Contraseña del wifi No lo sirve el wifi Que barbaridad Ese es mi plato Mariela Si porque yo lo veo bien Bien pobre lo veo yo Y lo veo como Que le falta bastante Ahí tiene la leñita la niña Martita Mira ahí Yo le voy a quitar esa maña ¿De qué Marielita? De que hable Marielita Bien conforme a Mariela Bien conforme Miren esa tortillita ¿Quién la quiere que diga yo? Yo Ve de aquí de los suscriptores Miren Qué vapor amigo Estoy echando humo todavía Es helado Vamos a comer tú también ¿Qué es mi plato? Ya lo voy a revisar Quiero ver Este es el de rato Aquí va el tejere El tejerito Vamos a ver ahí Es que ya sabe Que el costalito Pues es más Más grande Para llenar Las tortillitas Yo las veo Que está humo Miren No están quemando ¿Qué le doy? Lo que caiga Ahí La patita cuerdo nuda Está buena La patita cuerdo nuda Está bien Así son las instalaciones Por acá de la cocinita Miren La leña Está ya Curada De tanto Tanto humo ¿Qué pasa? Como dice mi mamá Segundo No le gusta la verdura No es que hay un vapor Demasiado De bárbaro Veras Niña Berta Que a nene No le gusta la verdura Sí Pero yo le voy a echar Porque tiene que comer Por ley El viejo Porque está desnutrido La verdura Hace el cariño Ahí va el cariño Entre todos Mira aquí Este platillo mío De del yerno De del yerno Vamos a ir a ver Por allá en la mesa Igual está el de Don Jorgito Ese va a ser especial Espérate Vaya De Don Jorgito De Don Jorgito Aquí Lo vamos a esperar Niña Berta Con los brazos abiertos El platillo Porque ahí en la mesa Se va a sentar con usted Claro que sí Aquí va a estar Don Jorgito Aquí está el varón Los yernos Buen provecho Mariela Gracias Esto está como melorito A mí Quieres O sea, lo rico Como vos te quiero Ahí está Ahí está Nenito Ahí Tortillitas Y todo Sabe Sabe Vamos a poner un poco De sal Chamón Sí Y por eso Tortillitas Una belleza Cuando vino el amigo Israel Y le tostamos Tortillitas ¿Te acuerdas, nene? Guau Aquí está el varón ¿Hoy no vas a trabajar, Yurno? Aquí estoy trabajando ¿Hoy está trabajando en la milpa? Sí O sea, bello En los cultivos Quiero lograr el precio Porque está como a 60 Estaba a 70 y algo Pero ya bajó A 40 y algo Sí No creo ¿Bien? ¿De quién le estaba diciendo Ayer que ya había bajado bastante? ¿Cuándo valía a veces 15 dólares? A 14 A 14 dólares ¿Me viene el otro que me va a dar mi mano? Uy, imagina, nene 15 sacos de maicillo En este tiempo Guau, nene ¿Qué es el suyo? Mire, porque como nosotros Siempre nos gusta comer de último Entonces es de que Mire, aquí le estoy dando Su platito también Porque yo nunca lo dejo Sí Ahí estamos Ahí estamos Sí Gracias, nene Y póngalo que aquí Lo vamos a reenganchar Yo y con nene Perdona ¿Puede nosotros bajé? Sí Bueno, así que desearles Un buen provecho Porque ya se llegó la hora Yo voy a comer yo también Porque ando hambre Bueno, después Ay, Mariolita 5 pesos Por ese teléfono 5 pesos Por ese teléfono Vamos allá Vamos a ver Cómo Cómo prepara Está fuerte Chicha Poquito Miren Niña Berta ¿Cuándo lo va a preparar Chicha A rato A rato Con mechazo Miren a niña Berta Así Piña Cáscara de piña Está amarillito Agua calzón Mami ¿Te voy a dar mi calzón? Ah, no, pues Quise Va a ser el colador Una tanga mía Va a ser el colador Para colar Dios Gua, Dios Loco Pero si De unos ocho días Solo al destapar Al destapar El porrón de chicha Lo va a marear Bueno, es que mariscada Han hecho Bueno, la niña Berta Ahorita está preparando El maíz Miren Para cocer Lo cuece Ahora mismo Para mañana Esta 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 es la cal Es la cal Pero como sin cal No pela el maíz No pela Este es el ingrediente Secreto Para 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 cocer El maíz Para que el maíz Para que pela Para que pela Ya te has fijado Cuba A Cuba Le quería preguntar ¿No tiene un poquito De cal De ahí De que hay personas Que lavan el pollo Con cal Ya he visto yo Mariela Ya he visto Yo no me lo comieron Por tu confianza Y no me gustan ¿Pero hay quien que lo lava También con jabón espumoso? Ah, más Tampoco Mami, de ver Una pregunta Que yo le quería hacer A mi mami Porque yo no sé Eso Con qué se preparan El pervato Y con qué se lava El arroz Con qué jabón Con rinco Con ella Arroz De qué bueno El arroz Para cocer ¿Con qué helado? Ajá ¿Con agua? ¿Con agua? ¿Y con qué? ¿Con jabón De olor O de cuál? Con nada De eso Ah, es que Esta colegia Dicen que lavan El arroz Sí, para que los fritos Van a salir Para que los fritos Van a salir Para que los fritos Van a salir En cualquier frito Miren Miren Están chelitas ¿Salió peor? Mami ¿Saben con qué jabón Venamos a la bola? No, 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 no No, gracias a Dios Eso lo sé Miren Miren aquí Solo la agüita Mirenla Muy agüita Porque miren El gran achaco Si le echan el gran achaco Y un cuarto Ah, miren Lo que trae la cal Quiero ver Este gran pozo La piedra Es que tiene Este más solero ¿De qué hacen acá? La cara No tiene un poquito ahí Ramón, tiene el local Saludar a toda la gente Que ayer estuvieron Preparando el pavo Va a que ayer Era el día La gracia Ah, bien No, no, no No sabe Siempre preparaban pavo Allá en Estados Unidos Ayer ¿Qué fecha era? No sé ¿Qué incompetencia? Marielita Saludos para la princesita Bertita Un fuerte abrazo Dice la amiga Marisol Ahorita Ay, Dios mío Pues yo se lo voy a dar también Venga, mi agüita Bien apechugadita Está bien, está bien Un abrazo Un abrazo Para los yernos Ponía a verte También así No, mami No les hagas tan Hacerle con mástiro Yuuu Yuuu Ay Ni a ver Pura niña Sí Cuándo Cuándo Sí Ni a ver Está ahí Estando Nosotros Va a llevar Esa olla Para dentro Usted Miquito Vuelve Como una niña Miquito 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 Si te quiera Para eso Ves Quita el plato de comida Que le damos Venga Venga Vengo para el desayuno El desayuno me está hablando Ah, a la barra de la ropa Sí A baile Ay, la verdad Ay, Dios mío Vamos a ponerlo Y lo cuece Hoy en el transcurso Tenemos que horas, Mariela? Me lambió Sí, la lambió La lambió Está así Está seis y quince Seis y quince ¿Cómo cuánto aproximadamente, niña Berta? No 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 Mucho Una hora Ajá Imagínense Tiene que estar una Una hora todavía La niña Berta Eso Desde chiquito Calito Con el pelo castaño Saludito Para mi Cuñadita Sandrita Yo no sé Si lo ve Pero Y mi hermanito Calito Claro que sí Siempre, siempre Ya los echaron Tierra No se sabe Dijo aquel Es la canción Que dice Llor Ayurna Y aquí estoy Bueno Vamos a despedir este video Decirle, niña Berta Gracias por ser tan linda Persona con nosotros Gracias por quererlos tanto Gracias por Pues quitarse el bocado De la boca Y dárnoslo a nosotros Gracias, niña Berta Gracias por ser tan boba Dios guarde Porque ella es poquita Por darlo el bocado Gracias por ser tan boba De ella No le No fuera capaz De darle bocado A usted, niña Berta Bien Bien Venga Con este bien Enfermo Ya Bien A llegar a darme bocado Baña Con este bien Yo rápido Le llevo el bocado Que me queda conjolidor Bueno Nos vemos el próximo Sabor Sabor Guau Guau A parar choza Ya, nena A dormir No, con esto No Dile a Cuba Entonces de la cal Cuba Tal vez andas ahí Un poquito de cal Viejo Un poquito de cal